No, 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 por favor. Solo que la veo como un ejemplo para los jóvenes creadores. ¿Qué consejo les daría? Un consejo. Tal vez les diría que escriban como quieran. Que usen los ritmos que les salgan. Que prueben instrumentos diversos. Que se sienten en el piano y destruyan la métrica. Que griten en vez de cantar. Que soble la guitarra y que tañen la trompeta. Que odien la matemática y que amen los romolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará a línea recta.